¿Qué tal queridos amigos? Y sigue la función. La próxima atracción de temporada será la inauguración de la refinería Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. Una de las obras emblemáticas de las Cuatro Cruces, TTTT. Pero, de verdad, es para celebrar. Ya le había yo mandado un recadito al jefe del grupo, al patrón, al hombre al que ya se le debe llamar su alteza no serenísima, López Cuarto. En el sentido de que se mandara a hacer un traje de buzo para él lo más cómodo posible y para los demás que le acompañen a la inauguración del evento. Porque resulta que la mayor parte del tiempo la famosa refinería está bajo agua y es menos el tiempo que está seca. Claro que se puede calcular cuándo estará seca para no usar los trajes de buzo, pero el tiempo en Tabasco es impredecible. Es una de las zonas más bellas del país precisamente por eso, por su condición de tropical. El Mesías Tropical de ahí agarró su nombre. Pero, bueno, Tabasco no se tiene la culpa de que haya nacido allí semejante personaje. Al contrario, debiéramos tener mayor consideración con todos los tabasqueños que soportan el hecho de ser coterráneos de este personaje y que me advirtieron tantas veces, tantas veces, lo que era verdaderamente Andrés Manuel López Obrador. Me lo dijeron tantas veces que dejé de creerlo. Decían que era absolutamente incontrolable, que nunca respetaría las leyes, que para él solo contaba su palabra, que él se decía comandante desde que era niño, joven, y que todo el mundo se cuadraba con él antes de comenzar sus rutinas y sus juegos infantiles. Este modo de ser no cambió para nada. Luego se convirtió en el agitador político más importante de todos los tiempos en nuestro país. Se convirtió en un opositor férreo. Estuvo en campaña, pues, ¿qué diríamos? 18 años, desde que asumió la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal y tuvo que lograr tres campañas para obtener la victoria en 2018. Y a partir de entonces se nos esfumó el opositor que era contrapeso contra el gobierno y apareció un presidente que no quiere ningún contrapeso. Y que además fustiga a todo aquel que pretenda hacerlo. Pues bien, ahora estamos en espera de que nos anuncien cómo va a ser el esplendoroso acto con el que se inaugure Dos Bocas, la famosa refinería, al mismo tiempo que ya la de Deer Park, allá en Houston, cerquita de la casa de José Ramón López Beltrán, ya empezó a mandar camiones llenos de gasolina, 10.000 toneladas. Estamos cada vez más dependientes de lo que ocurre afuera, de lo que producimos adentro. Estamos cada vez más dependientes de lo que se nos vende afuera, de lo que podemos nosotros producir en México. Y esto ya es como una especie de maldición que nos ha caído encima junto con las cuatro cruces. Las cuatro cruces que puestas al revés, pues revelan casi casi un rito satánico. Pues esto es lo que ha sido el régimen actual. Fíjense nada más, las empresas antes mal vistas y repudiadas por el propio López IV, ahora son bienvenidas a México. Odebrecht ya tiene su concesión para una planta de polietileno en Coatzacoalco, en Veracruz. Nada menos. Baker Hooks, la del abrazo fraternal a José Ramón López Beltrán, el que le cedió las casas grises de Houston, ya tiene también su posición importante dentro de la famosa refinería a inaugurarse en Paraíso Tabasco. Y podemos seguir con Television Bank. Ya logró, después de haber sido expulsada del norte porque no se le permitió elaborar cerveza allí, ya tiene permiso en Veracruz para hacer otro tanto. Puras compañías norteamericanas en un régimen que se supone que era para los pobres y para México. Y mientras se exporta, perdón, se importa gasolina de los Estados Unidos, aunque sea, dice nuestra, porque Deer Park, pues es nuestra en el sentido de que se pagaron todas las deudas que tenía la antigua empresa Shell, la antigua dueña de Deer Park, se pagaron todas las deudas y además se proporcionó un dinero importante. Es decir, así como los grandes negocios que hacen con la gente pues menos preparada para hacerlos, los grandes negociantes siempre sumen a los débiles, los sumen y los vuelven pacotillas. Y esto es lo que ha sucedido en el régimen actual. Las negociaciones que ha hecho López Obrador todas han sido con saldo absolutamente negro para nuestro país. Y el caso de Deer Park no es la excepción. Lamentablemente no lo es. Y claro, mientras pagamos todavía por la gasolina hecha en Deer Park, también pagamos 10 mil millones de pesos más por la otra obra emblemática, el Tren Maya, que ha sido nuevamente detenida por una orden judicial en el famoso tramo 5, el tramo del demonio para López Obrador o del demonio López Obrador, como queramos decirlo. El caso es que está detenida la obra en ese tramo y será imposible, salvo que ocurra lo que ya estamos acostumbrados a ver, es decir, que pase por encima de la ley, que pase por encima de las autoridades judiciales y que imponga la ley del dictador. Se hace lo que yo quiero, como yo quiero y cuando yo quiero. Pues entonces, en ese sentido, podría progresar y caminar la obra del Tren Maya. Y mientras se invierte dinero o se tira el dinero en cuestiones que debiéramos ahorrar, resulta que los miembros de Morena, qué partido más triste. Reciente, es el más reciente en su fundación, ha acaparado todos los vicios del pasado. Es tristísimo observar cómo un nuevo partido que se hizo exclusivamente para abrazar la candidatura de López Obrador a la presidencia. Pues este Morena, esta Morena, la Morena de López Obrador, ya empezó a recolectar fondos porque dice que no existe capital alguno que pueda servir. No para extraer el litio, que es el nuevo mineral del futuro y que además estamos con reservas impresionantes de este litio sobre todo en Sonora, en Chihuahua y en Coahuila, sino para poder encontrarlo. O sea, se han dado a conocer que hay reservas inmensas de litio solo en Sonora, 243 millones de toneladas. Esta es la reserva de Sonora, que es la más alta del mundo. pero se necesita dinero para encontrarla y sobre todo para explotarla. Eso no lo dice porque se supone que hay dinero para explotarla si la hay aunque no se encuentre. Es un galimatías permanente el de este gobierno absurdo y abyecto que nos ha tocado vivir. no es ataque personal contra Andrés Manuel. Yo quisiera, de verdad, no saben ustedes cómo hubiera yo querido que Andrés Manuel fuera el presidente que yo creí que pudo ser hace 22 años, 23 años, cuando lo conocí y cuando hablé con él a fondo y cuando me propuso algunas de las ideas más interesantes que yo había escuchado sobre el futuro de México. Ninguna de estas ha prosperado. Todo se ha quedado en obras baladíes, en el absurdo de un aeropuerto Felipe Ángeles que ahora ha detenido sus obras. Ya son las obras del aeropuerto por las tolvaneras porque sencillamente ya no hay capital para seguir invirtiendo en una obra que está casi muerta con 12 vuelos al día, 12 vuelos al día. Seguramente la señora de las mentiras, esta pobre señorita guapita, Ana Elizabeth García Vilcis dirá que esto que estamos diciendo es cierto pero tendencioso porque estamos acusando al gobierno de ineficaz aunque sea cierto lo que estamos diciendo. o sea este es el nuevo estilo el nuevo lenguaje con el que se manejan las cosas en el gobierno. ¿Qué podemos hablar? Del doloroso caso de la inmunda exportación soterrada es decir guardadita de millones de toneladas de maderas finas después de la manera en que se ha talado a la selva lacandona y a la selva maya para el paso del Tremaya. ¿Dónde están lo que se calcula que se han llevado en maderas finas rumbo a Guatemala? Por cierto ¿saben ustedes quién es el embajador de Guatemala? Romeo el esposo de Laila Sanzores gobernadora de Campeche así que están uno y otro exactamente en el camino necesario para robarse las maderas finas trasladarlas a Guatemala y ahí no sé distribuirlas a todos aquellos que quieran pagarlas pero yo me pregunto ¿están controladas estas exportaciones de maderas finas? ¿o es un jueguito de 81 mil 728 millones de dólares el que está en juego? 81 mil 728 millones de dólares basta esta cifra para señalar a López Obrador como el mayor corrupto de la historia basta decir cómo ha logrado perdonar a las empresas que fueron repudiadas o de brech por los sobornos ya tiene su planta de polietileno con telenchos van porque querer acaparar el agua del norte ya tiene su lugar en Veracruz ¿ustedes creen que esto es gratuito? ¿de verdad lo creen? conociendo a López Cuarto y a sus familiares ambiciosos y a sus socios ambiciosos como el miserable Alfonso Romo Garza que dejó la oficina de la presidencia y desapareció la oficina como si no hubiera entre los 31 millones de votantes del señor López Obrador ninguno que mereciera el honor de ocupar esta oficina y asesorar al presidente o que sea para que no cometa tantas barbaridades y así podemos seguir hablando de Baker Hooks por ejemplo Baker Hooks es una empresa que ha triplicado sus contratos en Pemex gracias a las influencias de José Ramón que ha sido el que ha usufructuado el poderío de Baker Hooks para que haga lo que le dé la gana en nuestro país esto señores no es cuento y la población comienza a darse cuenta ya ven como trataron ayer a Claudia Chembo la hija adoptiva de López Obrador o la hija no tan adoptiva pero bueno de esto no me quiero ocupar quien fue sacada a tomatazo limpio de Coyoacán tuvieron que convertirla en una de las grandes atracciones de temporada con una carpa cubriéndola para que pudieran caminar en medio de los guaruras que estaban recibiendo los tomatazos y pudieran llegar a su automóvil y tratar de salir de la zona de peligro o sea de la zona de los tomatazos para que se fuera a incorporar a sus oficinas en la ciudad de México no se dan cuenta de lo que está pasando en el país no se dan cuenta de que esto va escalando no perciben ustedes que algo muy sucio huele en Dinamarca como se dice vulgarmente pues lo que sí sé es que México está en manos de criminales perdónenme no me van a callar y lo digo hoy siempre con cero cobardía